La Selección Colombia de Patinaje ha quedado conformada para sus competencias internacionales. Seis bogotanos se ganaron su cupo para representar al país, entre ellos el fondista Mateo Rico. Clasificar a la Selección Colombia de Patinaje llega incluso a ser tan difícil como las competencias mundiales. Esto para mantener al país en el top mundial de este deporte. Digamos que es uno de los campeonatos más duros, no solo el más duro de Colombia, sino de los más duros del mundo. De 15 patinadores que se preseleccionaron para la categoría de fondo mayores varones, solo clasificaban tres. Por eso desde el día uno había que comenzar a marcar diferencia. Desde el primer día estuve en la tabla de tercero. Ya el segundo día gané la competencia de la mañana y el tercer día gané la competencia de la noche, que es lo que básicamente me clasificó al selectivo. De los tres cupos en su categoría, Bogotá logró dos, demostrando la fortaleza de los patinadores capitalinos en las pruebas de largo aliento. Digamos que la altura y la aficionomía que tenemos los rolos nos destacamos más que todo en los deportes de resistencia. Y pues en este patinaje también, digamos que no es la excepción. Con el uniforme tricolor en su poder, Mateo Rico tiene como meta el campeonato mundial en Argentina, competencia que tiene asegurada. Y tendría la opción de otras dos. Todo depende de ser convocado a través de una resolución de la Federación Colombiana de Patinaje. Es el campeonato panamericano de naciones en Ibagué, a realizar ahorita en dos semanas. Y el campeonato sudamericano de Asunción-Taraguay, que es más o menos en un mes. Junto a Mateo Rico, los otros bogotanos que forman parte de la selección son Gabriela Rueda, Laura Perdomo, Juan David Rodríguez, Andrés Felipe Gómez, Luna Shalom Vargas. Además de Sebastián Cabrera, quien representa al departamento de Cundinamarca. Amén.